hola hola mi gente youtube bienvenidos a este canal bienvenidos a disfrutar igual que yo este maravilloso juego que es The Donkey Kong 2 vamos a crear una nueva partida de este maravilloso juego que es muy clásico y muy jugado en todo el mundo vamos a ver cómo nos va estamos jugando desde nuestro dispositivo android pues vamos a ver cómo va la partida de este juego la verdad es muy muy bueno es muy incómodo también por lo que los botones no se acomodan todavía puede dar este nuevo ritmo de juego acostumbrado a ay carajo bueno aquí tengo al otro mono y le voy a dar con esto a alguien que se suene por ahí eso muy bien hemos cogido pues un rino toma le vamos a pinchar en el trasero a las ratas para que nos dejen pasar muy bien ay carajo eso y nos dieron una pues no alcanzamos a coger una vida pero al menos cogimos este bananas para más adelante canjear por una maravillosa vida eso hay más ratas eso vamos a ver que por acá eso muy bien este juego es bastante largo tiene una muy buena historia más adelante se presenta este más más se pone más difícil la verdad nunca lo ha terminado de jugar a este juego pero 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 es muy bueno eh llegado pero con las justas muy bien uy maldita devuelveme a mi mona se lo quiere comer maldita sea me caí estando quería golpearle con la caja al a este escarabajo eso quería darle bueno nos vamos sin coger esto de las monedas porque ya no me dan así quería ser qué opinas me cojo la moneda o no eso qué más hay por aquí ay 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 estoy trabajando bájate bájate aquí tengo oye maldito escarabajo me siguió me siguió hasta matarme muy bien ahora si ya tengo monos y mona toma 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 cojo o no cojo la de este ay jajaja pues eso subete, 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 subete muy bien no no voy allá arriba ay 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 eso espérate, espérate, espérate muy bien cruza, cruza, cruza cae aquí no hay nada otra vez me caí abajo pero bueno al menos estoy vivo al menos estoy vivo qué hay por acá nada nada a ver no muy bien qué hay por acá ya ya aquí no me acuerdo si ya pasé o no pero bueno ya estamos en la mitad jajaja un poco más y y me caigo aquí tenemos más vidas aquí tenemos más vidas qué hay por aquí oh oh más ratas o las mismas ratas pero vaya por aquí quieren darme esto a ver baja, baja, baja eso ahí sí nos corremos por libro y por aquí muy bien muy bien quítate, quítate a ver a ver a dónde vas maldita sea me tocó otra vez irme a a traer la bola esta esto muy bien no se olviden no se olviden pues a dejar en sus sus comentarios en la parte de abajo a ver si les gustó o no el video o si les gustaría pues que haga algún algún cambio alguna sugerencia de parte de ustedes pues que 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 algún truco escondido que que se sepa o no no se cayó maldita sea ay ya no lo alcance ya jajaja no se que me dan ahí alguna moneda o algo bueno ya estoy acá no hay nada aquí aquí hay una letra ahí me dan pues una vida ya nos llevaron a coger estrellitas lo malo es que lo malo es que hasta acostumbrarse a los botones del del celular del celular se es muy este incómodo hasta acostumbrarse pero ahí le vamos pasando mira mira nomás de una de una mira jajaja y me dieron una vida el truco es bajar de una a la primera que llegas este pasar para que no para que no o sea para 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 coger la eso y aquí me acuerdo que había un camino secreto para pasar rápido mira nomás jajaja y ya estamos de acá a vuelta terminando este este nivel así de rápido vamos a ver hasta dónde podemos llegar lo más rápido posible vamos a guardar aquí no a guardar ahí a ver qué vamos a guardar muy bien sí sí me dio la opción de guardar ya 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 dice que ya está guardado la partida la abuelita se encarga de agendar los archivos de los monos jajaja muy bien vamos a ver hasta dónde nos permiten llegar ay carajo maldito patojo jajaja bueno por aquí me parece que también hay un camino secreto no me acuerdo pero ya vamos a ver si encontramos el camino secreto para para ver si pasamos este lo más rápido posible no es aquí tampoco es por acá no me acuerdo dónde es pero si hay un camino secreto por aquí no no unas monedas unos plátanos no me parece que es aquí en este huequito eso genial hemos llegado a la mitad del camino para salir a culminar este toma y una vida también recogimos ahí rápidamente y ya estamos avanzando pues para ver qué más nos separa más adelante aquí aquí qué hay aquí qué hay aquí aquí no está la oportunidad de volver más atrás creo ay mejor nos vamos de uno y qué nos dan aquí a ver vamos a ver qué encontramos por aquí muy bien nos dicen que hay un camino secreto por aquí si alguien sabe este trucos no se olviden comentar en la parte de abajo dejar algún truco que quieran compartir si conocen caminos secretos y conocen monedas y conocen lo que sea no se olviden compartir este dejando en los comentarios la parte de abajo que les estaré muy agradecido ojo ya muy bien una moneda y pues si conocen caminos secretos conocen yo qué sé monedas dónde pueden conseguir más monedas compártanos en la parte de abajo este nos dejan y con mucho gusto pues le hacemos en el próximo vídeo también estaremos saludando a las personas que que nos comparten este estas ideas que nos comparten estos trucos estaremos saludando y mencionando en el vídeo cuál fue la persona que nos dejó este un truco cuál fue la persona que nos contribuyó con con algún atajo algún truco que haya por ahí pues estaremos eternamente agradecidos con las personas que que nos quieran colaborar de esa manera sí pues también estaremos compartiendo corazones a los primeros comentarios que nos dejen estaremos con dando corazoncitos y también saludando en los próximos vídeos suscríbanse suscríbanse a mi canal y pues si es que quieren también que nos suscribamos al canal de ustedes nomás nos avisan y estamos para darnos una mano pues tú te suscribes yo me suscribo y todos nos damos una mano ahí para poder seguir creciendo en esto de este este creo que me sabe quitar los plátanos ya no me acuerdo hay algo por aquí muy bien mira encontré un camino secreto o algo por aquí pero ya me camino secreto o no mira a ver encontré un camino secreto jajaja y así estamos avanzando rápidamente y ya estamos bastante no bastante adelante y así con esos atajos ya que más hay por aquí aquí vienen para coger creo que las monedas muy bien que aquí muy bien eso pues si me preguntan por qué le pongo las la música de fondo no la original del del don king kong pues es muy que me salte pues los derechos del copyright el copyright eso me salta el copyright como es un canal que recién está empezando pues no quiero que quiero que me dejen seguir este creciendo ay maldita ratas quiero que me dejen seguir creciendo compartiendo estos juegos clásicos con todos ustedes recordando la la época de oro de los juegos clásicos para pues pues recordar es volver a vivir no mira jajaja a quien se la conocía ese ese atajo quien se la conocía ese atajo no sé y ya estamos en el final jajaja muy bien que más hay por acá que hay por aquí no arriba que hay ahí ah no es para volver atrás no es cierto ya vamos a seguir más avanzando no quiero volver tampoco a a coger vidas vamos a ver que hay acá abajo en este codrillo lo mejor es que aquí también ya mira no más tenemos un musculoso ahí que no nos deja pasar necesito necesito 15 monedas para poder pasar a ese barril de oro a ver jajajaja lárgate pinche no tienes plata para pasar por mi camino muy bien vamos a seguir adelante a recoger las 15 monedas que nos pide ahí para para ver que más aquí me gustaría saber un camino secreto aquí me gustaría saber un camino secreto ya que mmm ahí no no hay nada y esta pinche coca te voy a aplastar las anginas toma sopla oxígeno porque me voy a ahogar debajo de eso eso salta 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 ahhh ahhh jajajaja ahhh ya no me permitió pasar así o no quería un barril ahhh pero déjame hacer soplar este primero a la foca esta por si me caigo o no ya, 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 ya Si alguien conoce algún camino O algún truco aquí Pues me avisa Y lo estaremos grabando Ahí Para compartir Con ustedes La Apreciar ese consejo Que nos da Para No puede ser maldito No me empujo Eso no se vale Oye pinche foca Me quieres mandar Al agua caliente No me voy nomás Arriba es seguro Eso Maldita sea Maldito bocón Ya Muy bien Vamos otra vez Vamos otra vez Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Maldita rata Y eso no se muere Se va en el agua caliente A una rata Cocinada O ahumada A los chinos Les gusta Estas ratas Comérselas Así como Acuy No se olviden Este Suscribirse A mi canal Ya que Es un canal Que recién Está empezando En el mundo Este De youtube Pero bueno Ay sube 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 Ya No se olviden Suscribir Y a dejar Este Cualquier comentario No importa No importa Si Vamos a volver Vamos a volver Sube 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 A ver A ver Otra vez Otra vez Atrás Están otras cosas Malditas cosas No 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 Me ayudaría mucho Un camino secreto Aquí No 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 Atrás 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 A ver A ver A ver A ver Escupe 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 No Demonios Carajo Carajo Quiero irme Ay No Ya mismo se convierte El agua roja Escupe Escupe No No ¿Por qué no se sube? Ah No 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 Casi me voy No es agua caliente ¿Qué pasa? No 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 se sube No Ay carajo Bueno Necesitamos Necesitamos al mono Que vuela Necesitamos al mono Que vuela Para Pasar este Para poder subir Hasta donde Está Esta Esta Listo Eso Muy bien Hasta agarrar Cariño Al agua Eso Ay carajo Muy bien A ver Venga por aquí A ver si hubiera Ya no me haría Salta 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 Eso Ahora quiero Un par de plátanos Y me voy Maldita sea Se quiere comer Eso A ver Esperen 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 Voy a cambiar de mono A ver Cámbiate Cámbiate Hijo Cámbiate Ya 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 No Demonios Ya No Demonios No Y Ya Voy a Pasar Así Sin Sin Coger Esta Maldita sea Ay Ay Demoni Me cogió El Ravo Oye Me Mordisqueo Mi trasero Atrevido Me cogió El trasero A ver ¿Dónde puedo llegar? ¿Dónde puedo llegar? Sopla 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 Eso Rápido 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 Eso está como un poco No Esta cosa No tiene otra cosa que hacer No tiene nada que hacer Esas cosas que están Mordisqueando ahí A ver Rápido 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 Ay Demonios A ver Vamos Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pues aquí Con esto Se puso medio complicado Demonios Ya Eso No puede ser No puede ser Esto como esto De los botones Que está medio Está medio complicado ¡Aaah! Ya A ver A ver A ver Ahora sí Es la definitiva No puede ser Es que esos botones Responden luego Que se les aplasta A ver Con cuidado Con cuidado Muy bien Cuidado a la rata Cuidado a la rata Eso Muy bien Eso No 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 puede ser Estamos perdiendo Muchas vidas Aquí Ya si no puedo pasar Voy a guardar Ahí Para Continuar Porque me estoy Perdiendo Muchas vidas Y No conviene Perder muchas vidas Eso Muy bien Y aquí Ah Demonio Súbete Súbete Eso Quería pasar por allá Pero no me dejó Es que no se puede pasar por ahí Eso No Allá tampoco se puede pasar Eso No 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 Demonios Otra vez me perdía El mono cabezón Como este Y Como sea Como sea Como sea No 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 Puede ser Es que esto Del agua Que se pone roja Cada rato Toca No 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 Otra vez me tocó Volver a hacer Escupe 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 No 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 Es que No 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 Sopla Tendría que Soplar No No Demonios Yo se pone roja Otra vez Que iras No Demonios Ya me caí otra vez Bueno Voy a guardar aquí Para no perder La Las vidas Aquí me parece Que es Aquí No Vamos a crear ahí Eso Ya Porque Si no Estoy perdiendo Muchas vidas Y Eso Escupe No No Me ayudaría Me ayudaría Bien aquí Un Un consejito Eso Ahí no puede ser Ya Si fuera Este De coger Y llevar a la foca Ahí para hacerle Soplar en el camino No Te muevo Te muevo Te muevo Te muevo Te muevo Te muevo No No puede ser No puede ser No puede ser Eso Hasta ahí Todo bien Ya Ya muy bien No Demonios 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 Eso Voy a ver Si Si No No Ya estaba Hichito Ya Muy bien Vamos ahí Otra vez Quiero llegar Si quiero A la mitad Del camino Para guardar Maldita rata Quieres Moverme Otra vez Estos botones No responden A tiempo Tienen que responder A tiempo Malditos botones Eso Bueno Pero ya Ya voy Cogiendole Le voy Cogiendole Como Como El ritmo A esta cosa A pesar De que Ahí No Puede ser A pesar De que Son Este Juegos Muy clásicos Muy antiguos Tienen una buena Jugabilidad Te ponen En tensión No No Hay nada más Por ahí Alguien que me Diga A ver Eso Eso Escupe Escupe Foca Muy bien Muy bien Bien Ya Todo bien Hasta ahí Voy a guardar Aquí Para Poder Continuar Desde ahí Confirma Ya Pues Cada vez Que Pierdo Una vida Voy a tener Que Comenzar Desde ahí Este juego Es muy bueno También es muy Muy largo Eso Por fin Por fin A la mitad Del camino Esperen Esperen Voy a guardar Voy a guardar Ahí Muy bien Confirma Ya Ahí sí A ver A ver A ver No 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 puede Vamos a Comenzar Desde ahí Ya Muy bien Toma Maldito Con cuidado No puede Ser No Oye Esperen Déjenme Déjenme Este Volver Otra vez Ya Eso Con cuidado Con cuidado Eso Ya Está complicado Sin Sin ayuda Para abajo Para abajo Sube 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 Píse Píse Escupe Maldita foca Escupe Escupe Sube De una De una De una No importa No importa No importa Oye Y ha habido pescado ¿Y el pescado Donde estaba? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Donde estaba El maldito pescado? Ya No puede ser No puede ser Ya estamos en la mitad Una mitad Ya Es otra cosa Toma Pinche Maldito Y ahora A ver A ver Ya Toma En la cabeza No sabe Cómo Me estoy Me estoy Poniendo la piel Aquí de gallina Sube 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 Y por acá 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 Por favor No Demonios 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 No Eso Bueno Ya ¿Qué más hay por aquí? Ah Muy bien Muy bien Eso Voy a guardar Porque no quiero Este Alargar más el video Quiero Que vean Que Estoy sufriendo Para pasar esto Bueno Sube 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 Eso Ahora sí Ahora sí Vamos 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 No Maldita sea No No Llora No 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 Sube 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 Mira 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 Llora Llora No Me muero Con esto No Me muero No Me muero No No Puede No Puede Ser A ver Llora A ver Atrás de los plátanos Uno Dos Tres No Pero bueno Ya estamos Ya Al otro lado Ay Qué difícil Qué difícil Qué difícil Estoy Sudando aquí Para más de pasar esto Vamos a guardar Donde la abuelita Que Nos lleven En los archivos De Eso Ya Lo bueno Es que ahora Puedes guardar En los juegos De Que recién Salían emulados Para Dispositivos De Android Y no podías guardar Y era más complicado Porque Imagínate Pasar Pasar Este Bastante Con la Con la Con las ganas De De poder Este Avanzar más De ahí O sea Te deja picado ¿No? Y encima de eso Que si no te Y ahora No puede ser Ya Vamos a esperar Que le pase La locura A este Grandotote Lleno de asteroides No Tampoco Ya Como les decía A ver Como les decía Este Ahora tienes la Opción de guardar Tu partida A pesar de que A pesar de que No Me está robando Mis plátanos No Devuélveme 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 Demonios Tengo que pisarle Tengo que pisarle No Demonios Me está robando Mis plátanos Suélta Ve Ya Ya esto creo que Es la clave Para pasar por acá Ay No puede ser Ja 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 Bueno Si no puede pasar Igual Le voy a guardar Porque No quiero Este Perder Este No Devuélveme No Me está robando Mis plátanos Ya Voy a guardar Aquí Porque No es justo No puede ser Me está robando Mis plátanos Otra vez No puede ser Ay Ya 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 Y ahora si Vámonos Vámonos Uy Ahora que vas a hacer Mono Grandotote Eso Aquí voy a guardar Porque Quiero 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 tener A los dos monos Ya Muy bien No se me vayan a caer Agárrense De con dientes Y orejas Y manos Y todo Pero agárrense Porque Porque no No quiero volver A pasar Desde el comienzo Bien Y ahora Y ahora No Y ahora No y se caguio Y ahora 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 Voy a utilizar Mi bola de cañón Ya Muy bien Toma En el tracer Y ahora Que vas a hacer Toma Toma Voy a guardar Aquí también Confirma Ok Ya De aquí Pues Vamos a agarrar Velocidad Para pasar Este De una Muy bien Eso Muy bien Eso 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 Hay que bajar Un poco más Hay que bajar Un poco más Para coger Esa letra De ahí Y poder Este Ganar Este Más Vidas Sube 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 Más Para que pueda Sube 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 No 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 Eso Se Se trepó En los dos Globos Y ahora Sigue 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 No mamá Ahí está Un poco De tierra Por fin Tierra La vista Toma Toma Y ahí se Acaba Nuestro amigo De una De una De una Eso Espera Híjole Ya tenemos Cuatro Vidas No estamos En la Mitad O si No me digan Que toca Comenzar Otra Vez No Puede Ser Ahora Vamos A ver Que hay Arriba Solo hay Una Moneda Nada Más Bueno Vamos A comenzar Donde dejamos Guardado Para No hacer Muy largo El El Vídeo El Vídeo Como dicen Unos Amigos Españoles Eso No Ahora Si Vamos A ver Uy Carajo Y Ahora Eso De una De una De una De una De una Es muy Es muy Este Muy molestoso Pasar otra Vez Ya que Imagínate Con Con tantas Este Dificultad Pasaste hasta Donde Ya estuviste Y te mueres Y te vuelves Otra Vez No No Puede Ser Y tú Quieres Seguir Viendo Que Más Hay Más Adelante Que Quieres Que Más Puedes Hacer Ya Entonces Imagínate Mueres Y tienes Que Volver A Empezar Otra Vez Ya Bueno Hay Otros Este Otros Youtubers Que Cogen Y Le Editan El Video Le Cortan Le Guardan Las Partidas Que Que Aquí vamos A guardar Entonces Como Le estoy Diciendo Escogen Les guardan Las partidas Para Para editar Y De Ahí Poder Subir Y Compartir Con Usted Ay No Puede Ser Ya Se Murió El Pinche No 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 Espérate Vamos a Ver Donde Lo Dejamos Ya Ahí Si Sería Bueno Llevar Eso Eso Ya Tiene Bien Que Le Pase Que Le Pase Se Pone Como Loco Tiene Esos Músculos Hasta Yo Menor Eso Estamos En la Mitad Y Aquí Vamos A Abordar También Porque No Quiero Volver Como Les Dije Antes No No Llegas Con Tanto Sacrificio Y Te Mueres Y Quieres Ver Que Más Pasa Después De Lo Que Ya Te Moriste Y Y Pues Tienes que Volver A Pasar Todo Lo Que Ya Habías Pasado Entonces Y Así 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 Se Hace Más Un Poco De Estrellitas Ya Ya Entonces Este juego Más adelante Se comienza A poner Más Interesante Ya Que Pues Comienzan A ver Nuevos Enemigos Eso Ya Digo Ese mono Ya se quemó Los pies Ya Como decía Ya que Comienzan a haber Nuevos Enemigos Y Lloro Bájate Bájate Bastante Más 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 Eso Muy Bien No 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 Pues Bueno Vamos a reiniciar Donde Estábamos Ya Muy Bien No Bueno Esas estrellas Ya cogimos Las monedas Eso Ya Eso ya habíamos cogido Y ahorita Pues Si Le cogimos otra vez Ya no nos daban La misma manera Porque ya nos dieron Dale 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 Ah Ah Pues A ver Nosotros también estamos Más difícil Pero bueno Eso Ya Ahora estamos En la mitad Eso A la una A las dos Y a las tres Pinche mono Apúntale bien A ver A lo que esté bajando Vámonos 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 Eso Alzate 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 Puede ser Oye Yo aquí me como las uñas Y esa mona Se pone a estar masticando chicle Tranquila Como que no pasara nada Bien Ni me desespero Porque el mono Otro Se va en el aire Y va pisando ya El lava La la Eso Entonces Eso No les voy a dar chance Ahora Pinches abejas Ya ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Maldita sea Eso Se caíste Voy a guardar aquí Porque está muy Muy complicado Ya Ahí no puede ser Más globos ¿De dónde se asomó ese? No puedes ¿De dónde se asomó ese? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que no sé ¿De dónde se asomó? No Y ahora No sé Lo que no sé Es de dónde se asoma No No en serio ¿De dónde se asoma? No sé Ya Lo que voy a hacer es Maldita rata Me estaba agarrando Con las uñas Y nada Maldita rata Ya No Llora No A ver Ahí sí No puede ser Y aquí Si no hay Ya para volver Cualquiera que me vea Dice Oye Qué malo Que es este tipo Ya Ya Al fin Le atiné Muy bien Cruza 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 Oye Pero qué desesperación ¿Y ahora? Eso ¿Y ahora? Eso Al fin Al fin te cogí No ¿Y ahora? Demonios Me tengo que volver a empezar Otra vez Son Mira Ese tipo Va en el aire Caminando en el agua No 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 Demonios No 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 Cancela ¿Qué está haciendo? Ya Ahí sí Ya Cambia Hay que cambiar Hay que cambiar No 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 Bueno Vamos otra vez Para ya Culminar El El Vídeo El Vídeo Ya No Puede ser Maldita rata Ya No Ay, casi me lleva. No hay como cambiar aquí. No puede ser, demonios. Ya. No, ¿y ahora? No se imaginan como estoy padeciendo yo aquí para pasar. Ya. Eso. No hay como cambiar. No hay como cambiar, demonios. A ver. A lo que ya esté subiendo. Ahora no. A lo que ya esté subiendo. Eso es, ahí sí. No, y... No sé si este es el camino más complicado que veo hasta ahorita, pero... La verdad es que me está haciendo... Me está haciendo... Me está haciendo suspirar. A ver... Eso. Sí, juega, juega, ponlo pinche mono. No, demonios. Bueno, vamos la última... La última... El último intento para ver si... A ver si le dejamos ahí el video. Ay, no puede ser. Una, una más, una más. A ver ahí. Y eso que lo guardé. Imagínate que estuviera... Pasando... Ya. Espera, vamos a guardar ahí. Espérense, espérense. Vamos a guardar para... Poder, este... Seguir el... Ahí. A lo que esté subiendo. No, no puede ser. Espérate. La cosa es pasar con los dos, hermanos. A lo que esté subiendo. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ya. Por fin. No. Vamos a... Ya. A lo que... A lo que esté subiendo. Ahí, 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 ahí. Lánzate, 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 lánzate. Eso. No. Lo que vamos a hacer es... Avanzamos un poco. Avanzamos un poco y... No. Avanzamos un poco y lo vamos a guardar porque... Así estamos como... Que retrasando bastante el video. A ver. Eso, 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 eso. No, y se saltó de mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya quiero pasar. Quiero ver que más haya... Más adelante. Más adelante. Eso. Y aquí toca seguir. No, puede ser. Pero sí, ya voy a saltar. Demonios. Ahí, 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 ahí. No, y se fue de más. Y así... Cien años después. Como dice Bob Esponja. No. A ver. No. Ahí, 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 ahí. Eso. No, pero se salta de más. No, cancelá, cancelá. Casi lo guardo. Imagino. Perder toda la información y volver a... Desde el comienzo. Álzate, 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 álzate. Álzate, álzate, álzate. Cualquiera que esté... Estaba haciendo este video... ¡Ay, no puede ser! A ver. No. No. Está muy difícil aquí. Estamos padeciendo mucho para pasar esto. Eso. No. Era buena la idea, pero... Ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso. Eso. ¿Por qué no pusieron unos atajos aquí? No. No puede ser. La idea era... Este... Una vez subiendo al último globo... ¿Dónde está ese humo? Lo vamos a guardar... Para que... Espérate. Ya. Ya lo que está bajando. Ahí, de una, de una... Eso. ¿Dónde está el último globo? Ya. Ya. Aquí lo vamos a guardar. Para poder... Este... Seguir avanzando. Ya. Ahí sí. Si no, de lo contrario, no vamos a... No vamos a acabar nunca esto. Está muy complicado. Hay que pasar por la mitad. La una, la una, la una. Eso. Súbale, súbale, súbale. Hay que coger la G y bajar. Todito, todito. Bajar, 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 bajar. Más, 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 más. Más, 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 más. Ahí. Ahí, ahí, ahí. De una, de una, de una, de una, de una. Álsate, álsate, álsate. Álsate, álsate, álsate. Todito, todito, todito. Y te lanzas de una. Ahí. De una, de una, de una, de una, de una, de una, de una. No, no te subas a nada. De una. Lánzate, lánzate, lánzate. eso por fin por fin hemos logrado pasar a ver, ¿dónde nos toca ya? arriba, arriba ya, ahí ¿qué hay aquí? aquí vamos a guardar ya lo que vamos a guardar aquí para para seguir avanzando así mismo pues ya, muy bien a ver bling bling, de una, de una rueda, rueda, rueda ay, carajo eso de una, de una en la cabeza bling bling rueda, rueda, rueda arriba no a ver, vamos a reiniciar esto play 2 a ver no, demonios ya, 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 me tocó ahí no no, pinche cabezón ya no, no, acá hay aquí hay algo para golpear miren, miren, miren miren lo que me acaban de encontrar eso ay, ay eso 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 esto lo vamos a dejar por aquí por si le llegamos a necesitar eso aquí eso muy bien no ahí 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 oye, me volvió al comienzo ya aquí está todo bien aquí no tenemos complicación de fumar ya y todo bien ya no puede ser demonios no no guardé no, otra vez me tocó comenzar a ser bien pues ahora sí lo voy a guardar pero no me llego un poco más de arriba y lo guardo bien no puede ser bien eso 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 muy bien eso ya aquí lo voy a guardar confirmar muy bien demonios y ahora y ahora no hay nada por ahí a ver, vamos a ver yo no veía que estoy acá abajo hay algo por ahí no hay nada por aquí no, no hay nada ya oye, ¿por qué estamos comenzando otra vez? a ver, ahí mismo carajo a ver, vamos a reiniciar otra vez más de arribito ya ahí sí llegamos más de arriba y también guardamos porque para avanzar no hay más y menos ya ahí guardamos ahí guardamos ahí eso más moneditas me imagino me imagino que tienes que volar ahí no no a ver ya a ver ya más monedas moneditas eh, muy bien abajo ya no podemos hacer nada de ahí y aquí mejor lo guardamos porque no quiero volver a repetir esto no que suerte ahora ahora la maldita sea muy bien una una muy bien la última ay no puede ser otra vez de aquí no no arriba 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 salta la cabeza ya ahí 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 le guardamos otra vez ya ahí sí muy bien blue otra vez no 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 Vamos a reiniciar en play Eso No No Eso Espérate Ahora Ahora démoslo aquí Ya, ahí sí Eso No, ahí no puede ser, espérate Vamos a Comenzar Sí No Vamos a comenzar otra vez Pero bueno, así vamos a llegar Muy bien Ahí lo vas a guardar porque ya, en serio, de verdad Que Está complicado pasar esto Y con los botones del Del celular Está aún más Cuando se vaya para allá Cuando estemos risqueando No No Cuando estemos risqueando ahí A ver, tranquilo Eso Eh, muy bien Y Puede ser No puede ser Otra vez No, apostamos otra vez Espérate Que mal Y guardamos otra vez Ya Muy bien Maldito Ahí sí Te fuiste de atravesar Al sol Al sol Ahí Eso Maldita abeja No Eso Ya Vamos a guardar ahí Ya Muy bien Ahí sí Ya A la mitad A la mitad A la mitad ¿Qué hay por acá? Ya Blum No Blum Eso Ahí 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 Eso Tiene el bien Eso Blum Bien Pero ya se fue a la Blum Blum Ya Ya Lo valió Ya Lo importante es que estamos con vida Y todavía Eh Vamos a volar aquí mejor Porque No quiero volver a A sufrir otra vez Ahí No Bueno Ahí como sea Ahí Hay que Hay que saltar otra vez ahí Vienes arriba Y saltas otra vez Saltas otra vez Y ahora Y ahora Pinche loro Y ahora Demonios Espérense A ver Puede ser hueco Puede ser hueco Ya Espérate Vamos a guardar aquí Confirma Muy bien Para allá Voy a decirle Espalda Eso Más Más Ahí Ya Muy bien Acá habían Unas cosas Más abajo Y más allá ¿Hay nada? Por acá Ahí Dispara No Dispara Dispara Maldito loro Dispara Por la espalda Por la espalda Dispara Eso muy bien Por la espalda Por la espalda, por la espalda Eso, muy bien Guardemos aquí Está bastante avanzado Muy bien, ahí Pilas con este cuervo Espalda, espalda, espalda Maldita sea, maldita sea Loro, dispara, suéltese Caguir Para allá Para allá A ver, vamos a ver Ya A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Demonios? ¿Y ahora? No No voy a caer en el viejo atuco Muy bien Lo malo de esto es que se queda pulsando los botones de ahí Y así ya deje de pulsar Ya, no ve Ya no estoy pulsando nada ahí Pero sigue escupiendo como loco Tranquilo Demonios Ya 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 Bueno, hemos sufrido muchísimo para estar hasta aquí Pero Pues así es la vida No, es que se va de más Mira No, y se va de más Se va de más Y aquí está el que ya sabemos No Eso Eso Muy bien Muy bien Maldita sea, no te voy a dejar que me No voy a dejar que me mates ay no puede ser y este y este loco ya muy bien ya lo doy por ahí pues ay no puede ser ya que voy a guardar porque se me hizo muy complicado llegar hasta ahí eso es ay no puede ser me siento más seguro de uña, de uña, de uña de uña no ya estaba para llegar al final y pues tuvo que saltar muy bien ya estaba por llegar al final no y ahora pero bueno ya hemos llegado aquí pero es tanto sufrir pero hemos llegado y aquí vamos a guardar porque viene el jefe final ya muy bien vamos a ver como nos va aquí esperen, esperen no estaba listo porque estaba guardando esto ya, a ver ahí cuidado ya muy bien ya, muy bien muy bien salta, salta salta ping ping vuela, vuela maldita monabuela no 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 muy bien vamos a otra vez ya con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado ya, muy bien la primera bola bling ya ya una vez pasando al otro lado le vamos a guardar para así mismo pasar rápido no de una de las otras bling jame 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 muy bien ya ahí ya ya una vez que le hagamos de pegado no dale 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 ahí mismo ahí mismo ahí mismo tienes que cruzar al otro lado ¿no? que creo que de veras no tenemos más bolas si no cruces al otro lado no voy a iniciar ahí si no perdemos las vidas y no tenemos con que seguir eso muy bien blum ya vamos a guardar aquí enseguida ya ahora sí a volar a volar a volar no de una a volar a volar a volar a volar a volar de una de una de una de una no puede ser no 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 me voy a ir a volar a volar demonio ahi va otra vez no hazla play no no non no muy bien vamos a volar Ya. ¡Sube, sube! ¡No, puede ser! ¡Qué lástima! ¿Qué haces, mona? ¡Mona! ¡Ay! ¡No! Este mono no es hábil Y el que está jugando también No puede ser A ver, vamos a iniciar porque si no ¡No! ¡Eso está! Es espada, maldita No, es que Me agarra enseguida Me agarra enseguida y ya no puedo hacer nada Mira nomás No, no No Se cayó Alguien que me diga cómo pasar Más rápido esto Algún truco Algún truco que se lo sepan para Para pasar rápido esto No puede ser Demonio No Este mono no es hábil Pero mira nomás Toma Toma No Órale Tienes que pasar con Pegarle Ya Vamos a guardar ahí Porque si no Me están matando Cada rato Ya 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 Salta, salta Mándame Mándame, mándame una bola Míralo Bueno, bueno, ya estamos Lo importante es que ya estamos Hásela Lo importante es que ya estamos Vamos a guardar también aquí Del contrario Nos vamos a pasar Ya ¿Qué? 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 ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No No Llora 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 Ya 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 se murió Ya se murió Ya se murió el mundo No desgranar Ja 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 Llora 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 Ya Cámbiate monito Cámbiate Cámbiate monito Cámbiate 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 ¿Y ahora qué hora se muere Esta maldita espada? Ay No puede ser Maldita sea No Con esto está complicado Pasar Ja Ya Cuidado 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 Con mucho cuidado 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 No No sé Cómo no le pasé Lo tenía para pasar A ver Por ahí Otra vez Ya Una vez que comience A irse De 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 pique Ahí Es el salto Eso Ahora Salta 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 Bájate De una Bájate Ya Va No Mala idea No Salta De una Salta De una Ya De una De una Ya está Ya está No Cuántas 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 Bolazos Hay que dar Para que se vaya de picada Ahí Ahí De una Ahí sí, de una, de una, de una Y ahora en este tema, abajo Ya Ok Ya, ahí sí De una, de una, de una Bueno, no importa, ya estamos más adelante Así es que Cuidado, cuidado, cuidado No, espérate Vamos a Cuidado, cuidado Blum, blum, blum Ya, de una, de una, de una, de una Demonios, este mono No salta rápido Ahí, de una, de una, de una Blum Ya, de una, de una, de una No, está aturdido, ahí tienes que saltar Ya, de una, de una, de una De una, de una No para arriba, están para allá A ver, vamos a Ya Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya Por fin Por fin Nos hemos pasado Nos hemos pasado Entre este primer jefe Pues Con muchas caídas Hemos pasado hasta acá Y hemos llegado hasta A el siguiente nivel Que se me imagino que se pondrá Muy difícil Bueno, hasta aquí El video del día de hoy Espero que nos sigan acompañando Viendo el próximo video No se olviden Suscribirse al canal No se olviden de dejar Sus comentarios Igual si tienen algún atajo Algo que pueda servir Para seguir Este, continuando Con este juego No se olviden de dejar En la parte de abajo En los comentarios Dele manita arriba Suscríbanse a mi canal Y también si es que quieren Que yo me suscriba Al canal de ustedes Pues nada más me dicen Y de lado a lado Nos echamos una mano Para seguir Este Avanzando Y creciendo más En En este oficio De De YouTube Ok Nos vemos la próxima Chau